La suerte abandonó al Real Madrid antes del inicio de la temporada 2023-2024. El equipo blanco confirmó la dura lesión de Thibaut Courtois. El belga se rompió el ligamento cruzado y se perderá prácticamente toda la campaña. El arquero se le ha sumado otro jugador que pasará por el quirófano. Con esta baja, Real Madrid se estrenará en liga este domingo ante el Athletic Club. Sin duda la suerte tampoco está del lado de Carlo Ancelotti. Llegado en Real Madrid en 2018, Courtois, jugador capital en el equipo merengue, había sufrido en 2015 un desgarro del menisco que le tuvo tres meses apartado de los terrenos de juego. El equipo blanco confiará en el guardameta ucraniano Andri Lunin, el otro portero inscrito en la primera plantilla, para el primer encuentro de liga que tendrá que valorar si fichar otro guardameta. El portero ucraniano del Real Madrid, que de acuerdo con los diarios locales, rechazó salir a esta ventana de mercado. Pero, disputó la pasada temporada dos encuentros con la camiseta blanca, en los que recibió 13 tantos. Es por ello que el conjunto merengue ya se encuentra en busca de un reemplazo, para el que es considerado como uno de los mejores arqueros del mundo, entre ellos se encuentra el viejo conocido blanco Keylor Navas. Según el diario ASS, de las opciones que tiene el Real Madrid, Keylor es uno de los más económicos. De Gea sería otra opción económica para los merengues, pero su temporada en la Premier League estuvo llena de errores y provocaron su salida al United. Su valor debe estar en 5 millones de euros. La suplencia de Navas en el PSG lo obligó a ir cedido al Nottingham Forest por una temporada. Sin embargo, a pesar de que se salvó con el club de la Premier League, no renovó su contrato y volvió con los franceses. Sin embargo, no cuenta para Luis Enrique. A pesar de que algunas de las opciones para el Madrid pueden ser David de Gea, que se encuentra libre, y ya si Bono, algunos como Jan Sommer y André Onana, acaban de moverse de sus clubes.